Estudiar lenguas a través del cómic y con las nuevas tecnologías como soporte es lo que propone el proyecto europeo AG Nobel, en el que participa la Universidad de Granada, representada por profesoras del Centro de Lenguas Modernas. Se utiliza el cómic para aprender lenguas. Puedes ver lo escrito, las imágenes y el texto. Cuando se toca el texto sale el audio. Ha llamado al contestador automático de Ana Velasco. Por favor, deje su mensaje después de oír la señal. Junto a estas profesoras granadinas en el proyecto hay representantes de instituciones educativas y tecnológicas de seis países. Alemania, Irlanda, Reino Unido, Italia, Lituania y Chipre. La única universidad española que participa en este proyecto. Nosotros nos encargamos básicamente de difundir el trabajo a nivel de redes, a nivel de congresos. La aplicación nace en una primera fase para dispositivos móviles con sistema IOS y con una novela gráfica interactiva en la que se abordan los idiomas a través del texto y del audio. La herramienta está principalmente dirigida a personas que estudian de manera autónoma y que ya cuentan con ciertos conocimientos, aunque ofrece más posibilidades. Permite tanto autonomía en el alumno como también control del profesorado sobre el alumno. Se puede trabajar con tu estudiante desde casa y viceversa, o en clase, o el alumno de forma autónoma. Es una forma de hacer un trabajo más alternativo al que pueden hacer con más ejercicios y más tradicionales en el aula. La primera novela gráfica está disponible en las lenguas de los seis países participantes y el objetivo, tras testarla con los estudiantes, es ir introduciendo nuevas historias.